Delfines que tiburones o remoras como Garzón o Llamazares, mejor delfines. Señora Clavero, flaco favor le hace a la sociedad universitaria con ese pesimismo que hoy trae a esa cámara y estoy segura que también llevará a la universidad. A todos nos gustaría estar debatiendo unos presupuestos en materia universitaria y en general para toda la consejería con más cantidad, con más partida presupuestaria, pero son unos presupuestos acordes a la realidad económica que sufre nuestra región y nuestro país. Hay que recordar también la autonomía que tienen las universidades para generar ingresos. Y gracias a Dios que hay mucha diferencia entre su grupo y el nuestro. Y los ciudadanos y el CIS lo han sabido valorar. Muchas gracias. Gracias, señora González Romero. Señora González López. Gracias, señor presidente. Muy brevemente para terminar porque realmente ya no son horas, pero no me puedo...